Hola, soy Anel Nochebuena, directora general del Instituto Municipal de Arquicultura de Puebla y quiero darles una gran noticia. Picasso, la Estela Infinita, permanecerá en Puebla hasta el 4 de marzo. Hemos conseguido una prórroga apostando por la formación de público y para que todos puedan tener la maravillosa oportunidad de disfrutar de esta experiencia estética inigualable. Hablamos de que es la primera vez en Puebla que se presenta una serie completa de las obras del maestro malagueño considerado el artista más importante del siglo XX en diálogo con nueve de los artistas contemporáneos más importantes de España. Picasso, la Estela Infinita. No se la pierdan.